La Biblioteca de Alcoriza ha querido ampliar sus servicios bibliotecarios y en colaboración con la Red de Semillas de Aragón se ha creado el Banco de Semillas de Alcoriza. Mi hermana y yo íbamos a buscar semillas por la zona y nos dimos cuenta de que con el estado actual de las carreteras encontrar semillas en pueblos como una comunicación era prácticamente imposible. Entonces estamos recopilando las semillas autóctonas de la población y las estamos catalogando, las describimos y se las ofrecemos al público en préstamo. Perejil, este por ejemplo es de la caña de Benatanduz, es muy famoso en este pueblo el pepino del damaso. No pueden faltar judías, esta es de bordón. Al fin de campaña la gente recoge sus frutos, quedamos aquí que cada uno trajera sus tomates, estuvimos probando a ver cuáles nos parecían más interesantes para guardar en la biblioteca y quedarnos con cuatro, cinco, seis variedades de cada tipo. La biblioteca iba a hacer un papel no solo de conservación sino también de difusión y de préstamo de este material tan valioso e interesante.